Muy buenos días, para mí es muy grato participar en este grandioso evento. Voy a proceder a compartir la pantalla para realizar la exposición de una investigación que nosotros hemos realizado dentro del Laboratorio de Bromatología, conjuntamente con docentes investigadores del SPOT. Bueno, el tema de nuestra investigación se denomina Cuantificación por Tromatografía de Gases del Contenido de Aminoácidos Presentes en Embutidos Fortificados con Proteína Vegetal de Quina. Nosotros realizamos esta investigación conjuntamente con el Laboratorio de Bromatología, conjuntamente con docentes investigadores, como es la ingeniera Verónica González, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Pecuarias, el docente investigador de la Facultad de Salud Pública, el ingeniero Paul Pino, quienes colaboraron conjuntamente para la realización de esta investigación. Bueno, el objetivo de nuestra investigación justamente es determinar la calidad de la proteína presente en embutidos fortificados con quinoa. Nosotros nos basamos en esta investigación justamente con el objetivo de sustituir cierta, la proteína animal por proteína vegetal, en virtud a grandes problemáticas que se dan dentro de la industria alimentaria. Justamente estos alimentos, estos cárnicos, alimentos derivados de los cárnicos, nosotros se realizó conjuntamente con un proyecto de investigación que se da dentro de la Facultad de Salud Pública. La identificación y la cuantificación y la verificación de aminoácidos que van a permitir determinar la calidad proteica de este alimento, nosotros lo realizamos mediante la aplicación de técnicas cromatográficas, justamente la cromatografía de gases. ¿Por qué nosotros utilizar proteína vegetal? ¿Por qué utilizamos nosotros proteína vegetal? Simplemente porque nosotros realizamos, justamente verificamos que en Ecuador el consumo de embutidos, el consumo de derivados cárnicos es un, tiene un alto índice dentro del Ecuador. Entonces nosotros vimos la alternativa justamente de sustituir, sí, esta proteína animal por proteína vegetal. Y pues utilizamos justamente lo que es la quinoa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la quinoa tiene un alto contenido de aminoácidos libres, sí, que van justamente a ayudar a establecer la calidad del producto. Como ya hemos mencionado anteriormente dentro del objetivo, nosotros, es importante saber, ¿no?, que la quinoa es un potencial muy elevado, sí, tiene un potencial muy elevado dentro de su calidad nutritiva, ¿sí? De acuerdo a estudios realizados, por lo cual nosotros habíamos ya revisado anteriormente y hemos ido incorporando dentro de los alimentos procesados, se han dicho y se ha visto que justamente esta proteína vegetal puede sustituir en gran medida a la proteína animal, ¿sí? Dentro del procesamiento de los cárnicos, el contenido de dos parámetros muy importantes, sí, como ya habíamos dicho, justamente es el contenido de aminoácidos y el contenido de ácidos grasos, hace justamente que sea un alimento con un alto contenido nutricional, ¿sí? La utilización de derivados proteicos justamente de origen vegetal, como es la proteína de la quinoa, disminuye no solamente el índice de grasa, sino también incrementa la presencia de proteína en el producto final, de esta manera subiendo su rendimiento y bajando los costos de producción también. Sí, cabe mencionar que los productos cárnicos poseen un alto valor proteico importante para ciertas funciones de nuestro organismo. Sin embargo, algunos de sus componentes pueden afectar de manera negativa a la salud de los consumidores. Es por eso que justamente se vio la utilización de ciertos derivados proteicos, ¿sí? De la quinoa para nosotros de esa manera sustituir, ¿sí? Sustituir y ganar, pues, en lo que es el producto final en la presencia de proteína. Sin embargo, uno de los componentes justamente de la elaboración de los embutidos cárnicos, ¿sí? Es justamente la incorporación de un porcentaje, de un alto porcentaje de grasa, ¿sí? Que pues va a afectar, como ya habíamos mencionado, a la salud del consumidor. Dentro de nuestra investigación existen justamente varios métodos analíticos empleados en la determinación de este tipo de compuestos orgánicos, ¿sí? Siendo uno de ellos justamente lo que es la cromatografía de gases. Uno de los métodos más empleados tradicionalmente que se han realizado en investigaciones anteriores es justamente la realización o la identificación de aminoácidos por medio de HPLC. Pero nosotros hemos utilizado otra alternativa como es la cromatografía de gases para sustituir, ¿no? Y evidenciar justamente la presencia y el incremento que puede darse a nosotros incorporar una proteína vegetal dentro de la formulación de productos cárnicos, ¿sí? Nosotros hemos utilizado, ¿sí? Dentro de nuestra metodología tres tipos de tratamientos. Un tratamiento Q0, que es justamente un tratamiento en donde nosotros no hemos colocado absolutamente nada de proteína vegetal. Q2, que ya tiene un porcentaje de proteína vegetal. Y Q3, que también ya está incorporado un porcentaje de proteína vegetal. Q2 simplemente es un tratamiento del 7.5% de proteína vegetal que nosotros hemos encontrado, hemos incorporado dentro de la formulación. Luego, pues nosotros, el tratamiento de la muestra se ha realizado dentro del laboratorio utilizando justamente una extracción acuosa de este componente orgánico que nos ha permitido justamente obtener la parte proteica. Luego, nosotros utilizamos patrones, ¿no? Se han ido utilizando ciertos patrones justamente los cuales incorporan ya medios de ilusión, ¿sí? Métodos de derivatización, métodos de derivatización. Y justamente los patrones son justamente ya unos kits que vienen listos para nosotros simplemente mezclar y obtener pues toda la fase orgánica. ¿Qué es un medio de ilusión? Todos se preguntarán de pronto, ¿qué es un medio de ilusión? ¿Qué es un eluyente, no? Bueno, un método de un medio de ilusión justamente es un disolvente que se utiliza para nosotros poder extraer y separar justamente la fase orgánica, ¿sí? En donde se van a encontrar nuestros aminoácidos para posteriormente nosotros identificar mediante técnicas romatográficas, ¿sí? Prácticamente nosotros, el medio de ilusión que nosotros hemos utilizado justamente es hidróxido de sodio a una concentración de 0.33 normal, ¿sí? Y conjuntamente combinada con N-propanol al 80%, ¿sí? Y también tres picolinas, que son solventes, justamente son solventes orgánicos que le van a ayudar justamente a obtener y a separarse justamente la fase orgánica para nosotros poder identificar por cromatografía de gases, ¿sí? Luego pues nosotros realizamos un método de derivatización. ¿Qué usamos en este paso? Nosotros lo que usamos ahí simplemente es norvalina, ¿sí? Que también son sustancias químicas que nosotros utilizamos igual para poder obtener la derivatización de ciertos aminoácidos que necesitan ser derivados a partir de otros, ¿no? Hemos utilizado también propanol al 10%, ácido clorhídrico 20 milimolar, ¿sí? Y con la finalidad derivatizar ciertos componentes orgánicos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las condiciones cromatográficas que nosotros utilizamos? Nosotros utilizamos ciertos, ciertas condiciones. Bueno, primeramente utilizamos un equipo denominado cromatógrafo de gases, ¿no? De marca Perkin Elmer, modelo 500, claros. Entonces, justamente este equipo lo que nos hace y nos ayuda es justamente a condicionar ciertas, con la ayuda de ciertas columnas cromatográficas, lo que nos ayuda es justamente a separar esta fase orgánica y obtener nosotros nuestros aminoácidos justamente mediante un espectro de absorción, ¿sí? Todos los análisis que nosotros realizamos para la identificación de los aminoácidos, pues nosotros lo identificamos a través de un programa que ya viene incorporado dentro del equipo, ¿sí? Es un cromera, que es un sistema donde nosotros podemos rápidamente evidenciar justamente los picos de absorción y, pues, posterior a ello, mediante una curva de calibración, vamos nosotros identificando ya las concentraciones que se encuentran dentro del método de análisis. Nosotros, para realizar este análisis, bueno, condicionamos, ¿no? Lo que es temperatura, condicionamos el horno, el horno en este caso donde va a estar ubicada la columna, ¿sí? Tenemos que verificar que esté el generador de hidrógeno, ¿sí? Y que presente una presión de 7 PSI, ¿sí? Entonces, una vez que están todas estas condiciones, nosotros procedemos a hacer lo que es la lectura, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, nuestros resultados prácticamente fueron exitosos. Entonces, nosotros pudimos evidenciar justamente que, bueno, de acuerdo al gráfico que ustedes pueden observar, ¿no? Existe un incremento en ciertos aminoácidos, ¿sí? Y ciertos aminoácidos que fueron justamente identificados en mayor porcentaje, ¿sí? Como es justamente el ácido glutámico, ¿sí? La treonina, ¿sí? Estos fueron justamente los aminoácidos que en primera instancia se vieron los picos, justamente se vio diferencia entre los picos, ¿no? Tranquilamente ahí nosotros pudimos ver justamente el crecimiento progresivo de acuerdo a la concentración. Como el aminoácido ABA, ¿sí? Que no es nada más que el ácido aminobutírico, iba incrementando de acuerdo a la concentración que nosotros íbamos colocando. Al igual que BAIB. BAIB son las siglas simplemente de una derivatización justamente del ácido beta-aminoisobutírico, ¿sí? Seguido, pues, la sarcosina, el ácido glutámico y la treonina, ¿sí? Estos fueron los aminoácidos que presentaron, ¿sí? Un incremento de acuerdo y tuvo una relación progresiva de acuerdo al incremento que nosotros íbamos colocando en lo que es la dosificación, ¿sí? La cantidad de proteína vegetal y, pues, nosotros íbamos evidenciando justamente ese crecimiento y esa prolongación de los picos que se iban dando en cada una de las lecturas. Bueno, nosotros, dentro de lo que es el análisis, realizamos un análisis, unas pruebas de ANOVA, ¿sí? Para los embutidos, ¿no? En este caso fueron embutidos de jamón, ¿sí? Fortificados con harina de quinoa. Ya se había indicado anteriormente justamente los tratamientos. Partimos de un tratamiento testigo y de tratamientos justamente ya en los cuales se iban incorporando justamente las cantidades y las proporciones de la proteína vegetal sustituyendo la proteína animal. Una vez que realizamos nosotros esta prueba de ANOVA para los embutidos de jamón con sus tratamientos, se demostró que a través de la determinación de una probabilidad, ¿sí? Existía diferencias significativas, altamente significativas en los tres tratamientos. Siendo el valor de P, ¿sí? Como ustedes pueden observar en la presentación, siendo el valor de P para los dos casos menor a 0,05, ¿sí? De igual manera se establecieron los valores de F, ¿sí? Para ambos tratamientos siendo mayores que su valor crítico, por lo que se establece el incremento progresivo de acuerdo al porcentaje que nosotros vamos incorporando en cada uno de los tratamientos y marca una diferencia en cuanto al contenido de aminoácidos presentes en el jamón, ¿sí? Presentes en nuestras muestras de jamón que nosotros fuimos realizando. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Sí, bueno, nosotros evidenciamos, ¿no? Ya el incremento progresivo de los aminoácidos ya mencionados, ¿no? Como son la treonina, el ácido aminogutírico, ¿sí? Los mismos que son justamente, bueno, se evidenció ya justamente el incremento progresivo y lo cual nosotros pudimos evidenciar que existe un, va a existir un buen, un alimento de calidad en este caso, ¿sí? Porque los aminoácidos determinan justamente la cantidad de aminoácidos, el porcentaje, determina claramente la calidad proteica del alimento. Entonces, nosotros demostramos mediante nuestro estudio justamente este incremento en la concentración de aminoácidos esenciales, sí, de acuerdo igual al análisis estadístico. Muchas gracias. Espero haber sido de su agrado la presentación y también, pues, la investigación que nosotros hemos realizado. Doy paso a la bioquímica Verónica González. Muchas gracias. Gracias, estimada Licita. De igual manera, pues, es importante este espacio que nos dan para poder publicar las diferentes investigaciones que se realizan en la Facultad de Ciencias Pecuarias, pues, sobre todo con este alimento que es tan importante como la quinoa, nosotros podemos observar en los resultados que marcamos aquí que existe una diferencia significativa, una diferencia altamente significativa con respecto a un tratamiento cero, es decir, a un tratamiento de embutidos en los cuales no contamos, ¿no es cierto?, con la adición de la harina de quinoa. La quinoa, al ser un alimento tan importante para nuestro país, se dice, pues, por datos del Ministerio de Agricultura, que el país tiene una producción de 2.000 hectáreas anuales de quinoa, es un alimento sumamente importante de desarrollar, y uno de los problemas más grandes que tiene la quinoa al momento en nuestro país es el problema del procesamiento y de la comercialización. Por ello, nosotros hemos querido dar en esta investigación una alternativa de procesamiento, dentro de la cual está, pues, justamente los productos de embutidos. El aprovechar este potencial que tiene la quinoa con respecto al porcentaje de proteína, como vemos dentro de la concentración de aminoácidos que estamos observando al momento en nuestra diapositiva, pues, existe una diferencia entre un embutido sin la adición de la quinoa y con la adición de quinoa. En la anterior conferencia, pues, este doctor chileno nos mencionaba también la importancia de poder aprovechar la proteína derivada de alimentos, y eso es lo que nosotros hemos querido demostrar dentro de este estudio. Ver el potencial de la proteína de la quinoa con respecto a poder reemplazar la proteína cárnica o poder potenciar aún más esta proteína en este tipo de productos como son los embutidos. Y como menciono ya, pues, uno de los problemas más grandes que tiene el país es justamente el procesamiento y la comercialización. Con esta investigación, pues, aparte, también tenemos beneficios importantes para los productores. Y es importante mencionar también que dentro de nosotros, como parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias, como investigadores de la Facultad de Ciencias Pecuarias, hemos podido establecer proyectos de vinculación, como es el diseño de un proyecto en el cual nosotros asesoramos a las productoras de quinoa, como son, en este caso, pues, Maquita, como es Coprovich, productoras de la provincia, en las cuales hacemos este proceso de investigación y socializamos hacia el productor para que tenga diferentes alternativas del uso de la quinoa. En este momento, como parte de este proyecto, la bioquímica Alicia Zavala y mi persona, pues, desarrollamos este tipo de investigaciones y también ayudamos, pues, dentro de lo que es el proceso de vinculación, que es uno de los ejes más importantes para la universidad, pues, dentro de los ejes está la investigación y la vinculación como las bases fundamentales para el desarrollo nacional. Como lo había mencionado ya, pues, este producto es tan benéfico, nosotros lo conocemos como quinoa, en otros países tiene varios nombres, pero es importante que sepamos que este tipo de producto se puede desarrollar en una amplia gama, digamoslo así, de hábitats como desde los 1,800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3,200 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, pues, nosotros vamos a tener un beneficio como país al tener este tipo de producto, ¿no? Y al poder analizar los diferentes beneficios que presenta. Con este estudio también hemos querido demostrar la importancia de poder dar utilidad a lo que es la quinoa con respecto a ese gran potencial de proteína, como vemos en la concentración de aminoácidos. Y si me ayuda, Alicita, por favor, con la siguiente diapositiva, en donde podemos observar que estadísticamente se pueden verificar las grandes diferencias entre los tratamientos. Nosotros, pues, utilizamos un tratamiento testigo en donde no existía la presencia de la harina de quinoa, es decir, era solamente, en este caso, jamón, y luego la diferencia con los tratamientos 1 y 2, en donde hablamos de un 7.5% de adición de harina de quinoa hacia el tratamiento 2. Como podemos verificar, pues, los factores estadísticos nos determinan que existen diferencias significativas. Observamos el valor de F, observamos el valor de P como probabilidad y podemos ir identificando que sí tenemos una diferencia en el porcentaje de la proteína al adicionar la harina de quinoa. Otra de las cosas que también es importante mencionar es que dentro de lo que es ya la parte gubernamental en el procesamiento de la quinoa y el apoyo a la quinoa, existen varios planes gubernamentales que permiten a los productores también beneficios con respecto a este alimento, ¿no? Entonces, es un alimento de vanguardia, es un alimento que tiene mucho potencial y para este estudio lo que nosotros queremos demostrar es simplemente de que ese potencial de la quinoa puede ser utilizado en diferentes productos, en diversificar esta cadena de valor, en darle un valor agregado a algo que tal vez nosotros desde tiempos ancestrales ha venido siendo utilizado como un alimento de nuestra dieta diaria. Sin embargo, vemos que existe un gran beneficio al poder diversificar esta cadena de valor de la quinoa y al poder dar alternativas como es el caso de los embutidos. Otra de las cosas importantes de mencionar con respecto a nuestros resultados y al haber determinado que existe una concentración de aminoácidos elevada dentro del uso de la harina de quinoa, es también poder darle otro tipo de destino. Al tener este nivel de proteína bastante elevado, también nosotros podríamos pensar en ciertos alimentos derivados de harinas como harinas fortificadas o podríamos también pensar el uso de fideos en la cuestión de harina de quinoa. Pues simplemente mencionar que como Facultad de Ciencias Pecuarias nosotros seguimos avanzando dentro de lo que es los análisis y también pues haremos estudios y lo estamos haciendo con respecto a lo que son ya la presencia de ácidos grasos en la quinoa, que también es otro de los aspectos importantes como parte nutricional. Entonces, pues esto dentro de lo que nosotros podemos mencionar con respecto a los resultados y a nuestras conclusiones de un trabajo que como digo es parcial ya que tenemos varios aspectos dentro de lo que es el análisis de quinoa que como Facultad de Ciencias Pecuarias y más aún como carrera de agroindustria pues se nos abre una amplia gama de posibilidades dentro de lo que es la investigación. Muchas gracias. Alicita igual le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias Verito. De igual manera muchas gracias a todos los participantes. Pues sí, es justamente un trabajo que nosotros evidenciamos desde varias aristas de cada uno de cómo laboral el laboratorio también trabaja dentro de los proyectos de vinculación y proyectos justamente de investigación también. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la bioquímica farmacéutica Alicia Zavala y Verónica González. Les recuerdo al público, a los asistentes que pueden hacer las preguntas mediante el chat del Congreso. La primera pregunta nos dice al utilizar proteína vegetal de quinoa ¿de qué manera influyen la capacidad de retención de agua del producto? Bueno, en este caso como nosotros sabemos en la elaboración de embutidos pues existe la adición de harinas justamente para poder incrementar el porcentaje de retención de agua. La harina de quinoa nosotros todavía como les explico estamos en proceso de poder hacer todo el tipo de determinaciones pero en estudios realizados ya previamente por otros investigadores demuestra un alto nivel de porcentaje de retención de agua lo que vendría pues a favorecer obviamente al rendimiento de lo que es el embutido y es algo que también lo buscamos porque aparte de tener este potencial de proteína también el uso de la harina de quinoa nos permite incrementar el rendimiento a través del incremento del porcentaje de retención de agua. La siguiente inquietud nos menciona los resultados de esta investigación en muestras de jamón y chorizo enriquecidos con quinoa ¿con qué certeza se puede extrapolar los valores de aminoácidos para enriquecer embutidos con harinas obtenidas de distintas variedades de quinoa que se producen a nivel nacional dado que estas por su contenido en proteína son muy variables? Gracias por la pregunta exactamente lo que nos menciona pues las variedades de quinoa son algunas y nosotros ahorita pues trabajamos con variedades de quinoa como es la quinoa chimborazo dentro del proyecto de investigación entonces nosotros no podríamos hablar de una certeza de extrapolar estos valores de aminoácidos pero sí estamos dando ya un inicio con respecto a lo que es marcar una diferencia en el uso de la harina de quinoa para poder potenciar el porcentaje de proteína tendríamos pues que nosotros hacer una comparación entre algunas variedades de quinoa para poder establecer si este contenido de aminoácidos se mantiene ¿no? pero como menciono dentro de nuestro proyecto pues estamos trabajando con esta variedad de la quinoa chimborazo y hemos tenido estos resultados en donde pues evidenciamos que existe un incremento del porcentaje de proteína y sobre todo de aminoácidos esenciales como lo hemos visto en el cuadro que nos mostraba Alicia Zavala pues podemos identificar aminoácidos esenciales que son importantes ya que nosotros como seres humanos no los podemos pues sintetizar sino que necesitamos obtenerlos de los alimentos entonces el uso de la quinoa potencia este punto ayuda a nivel nutricional que es lo que nosotros queríamos demostrar con el estudio para que los embutidos tengan estos aminoácidos que son importantes dentro de la nutrición humana La siguiente pregunta nos indica ¿en qué porcentaje se va a utilizar la harina de quinoa en el proceso de embutidos? Ya, exacto bueno, nosotros hemos planteado porcentajes del 5 teníamos otros porcentajes de manera inicial del 2.5 el 5 y el 7.5 por ciento nosotros hemos tenido diferencias significativas a nivel estadístico a partir del 5 por ciento y 7.5 por ciento de adición de harina de quinoa en la elaboración de estos dos tipos de embutidos que les hemos mencionado como es el jamón y el chorizo ¿se entiende entonces que los ácidos grasos que seguramente están presentes en la harina de quinoa son los polinsaturados principalmente? Gracias por la pregunta exactamente nosotros pues al momento como facultad de ciencias pecuarias y como proyecto de quinoa hemos adquirido un kit de ácidos grasos que pues Alicita me va a ayudar en explicar mejor cómo es esta situación pero con el kit de ácidos grasos nosotros pretendemos hasta el mes de diciembre identificar exactamente el tipo de ácidos grasos que está presente en esta variedad de quinoa que estamos analizando lo que nosotros esperamos es justamente que sea eso que exista la presencia de ácidos grasos polinsaturados ya que nosotros pues sabemos que presencias de omega 3 omega 6 omega 9 es lo que nosotros queremos identificar y de esta manera pues le encontraríamos un uso adicional a lo que es este potencial nutricional de la quinoa eso es lo que buscamos dentro del proyecto es lo que buscamos dentro de la investigación y esperamos pues obtener resultados que nosotros podamos de igual manera socializarlo como hemos hecho con los ácidos grasos con los aminoácidos perdón igual lo haremos con los ácidos grasos una vez obtenidos pues estos estos resultados pero de manera digámoslo así previa lo que nosotros esperamos en realidad es encontrar justamente ácidos grasos polinsaturados que eso sería pues uno de los de los logros más importantes dentro de nuestro proyecto encontrar ese tipo de compuestos químicos de alta importancia sobre todo nutricional ¿Qué aminoácidos sobresale en el estudio y cuál es su efecto sobre la salud del consumidor? Alicita me puede ayudar contestando esta pregunta por favor Claro que sí bueno el aminoácido que nosotros principalmente tenemos son tres son los que los tres predominan en la investigación es justamente el alfa-aminobutírico el ácido glutámico y el beta-amino-isobutírico son justamente los tres aminoácidos los dos lo que es daba y bai son justamente derivados son ya los aminoácidos que se obtenieron por derivatización el ácido glutámico pues sí ese sí se obtenió directamente ¿no? entonces son los tres aminoácidos que en primera instancia nosotros pudimos identificar muchas gracias muchas gracias a los expositores de la ponencia del día de hoy denominado cuantificación por cromatografía de gases del contenido de aminoácidos presentes en embutidos fortificados con proteína vegetal de quino el resto de preguntas que seguirán llegando en el transcurso del día pues se les enviará al correo electrónico para que ustedes tengan la amabilidad de contestar a las mismas muchas gracias a los expositores gracias igual Iván por la oportunidad que nos dan por estos espacios que son importantes para que nosotros podamos demostrar también que como facultad de ciencias pecuarias que técnica de chimborazo tenemos gran potencial de investigación tenemos también las herramientas necesarias para poder demostrar y de igual manera un agradecimiento especial a las autoridades del SPOCH por el apoyo que siempre nos dan con respecto a este tipo de investigaciones a este tipo de proyectos de vinculación que nos ayudan a demostrar pues que somos personas capaces que tenemos un gran potencial dentro de lo que es estudiantes y docentes investigadores muchas gracias muchas gracias también a todos igual de manera especial a todos quienes hacemos el grupo de investigación muchas gracias y también por la oportunidad igual a las autoridades del SPOCH por siempre brindar ese apoyo a la parte investigativa muchas gracias que nos ayudan de la parte de la parte del SPOCH